Ya está aquí Benny Bikes, tu nueva tienda de bicis en Chiclana. Te ofrecemos las principales marcas del mercado, Cannondale, Orbea, Medilash y todo tipo de complementos. Y también reparamos tu bicicleta, con la garantía y asesoramiento profesional de Alberto Benítez. ¡Te esperamos! Aguatec, construcción de piscinas en hormigón proyectado GUNITE, electrobombas, riego, servicio técnico especializado y distribución de productos químicos. Futsal Chiclana, la mejor liga de la provincia la tienes aquí en Chiclana. El fútbol sala y fútbol 7 lo puedes practicar con nosotros. Futsal Chiclana, siempre con el mejor deporte chiclanero. Deportes Blanes, la mejor moda y el deporte al alcance de todos. Siente, disfruta, Deportes Blanes, siempre con el deporte, tu tienda deportiva en Chiclana. Reparaciones Capote, profesionalidad, seriedad y buen precio. Electricidad, fontanería y bombas de pozo, servicio técnico de electrodomésticos. Más de 8 años de experiencia nos avalan. Urgencias, 24 horas. García Ramos Abogados está compuesto por un equipo joven con fuerza e iniciativa para solucionar cualquier problema jurídico. Somos especialistas en despidos, accidentes de tráfico, divorcios, herencias y cláusulas bancarias abusivas. No lo dude, si tiene algún problema, contacte con nosotros. Coresport te ofrecen sus nuevas instalaciones, entrenamiento funcional, TRX, masajes, nutrición y dietética. Suplementación y embellece y bienestar disfruta de tratamientos de aromaterapia y oxígeno-terapia. Coresport, salud y rendimiento. G7 Tattoo Estudio Chiclana, más que un estudio de tatuajes. Con miles de diseños donde elegir al 50% de descuento. Y además diseñamos un tatú exclusivo desde la idea que nos traigas. La mejor publicidad son nuestros clientes. G7 Tattoo Estudio Chiclana. Bar La Familia, te esperamos en el Centro Comercial Plaza Chiclana. Gran variedad en tapas y montaditos, todo a un euro. Además, todos los sábados te invitamos a una rica tapa de paella a partir de la una de la tarde. Viernes y sábado noche, llévate tu menú a 5 euros. Dojo Karate Do Juan Carmona, instructor internacional Cinturón Negro Quinto Dan. Especializados en carete infantil y métodos de comportamiento. También ofrecemos otras disciplinas deportivas de deportes de contacto. Full Contact, Keep Boxing y Light Contact. Sanix, tu centro de fisioterapia en Chiclana. Especialistas en la atención a lesionados por accidente de tráfico. Sanix, servicio oficial de fisioterapia y rehabilitación del Cádiz Club de Fútbol. Con Sanix, en buenas manos. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Una semana más a doble penalti. Ya estamos en la recta final de la temporada. Ya les habíamos anunciado la semana pasada que íbamos a hablar esta semana de la Copa Provincial, tanto de Fútbol Sala como de Fútbol 7. Y bueno, pues ya tenemos resultados, tenemos distintas imágenes que hemos captado ese pasado fin de semana, tanto en el pabellón Ciudad de Chiclana como en el estadio de Huerta Mata. Para ello tenemos a un único invitado. Él es Fran Mejías, futbolista chiclanero, que le hace a todo. Fútbol Sala, Fútbol 7, Fútbol Playa. Está con nosotros este futbolista chiclanero que, bueno, ya digo, fue verdadero protagonista porque estuvo tanto en el Fútbol 7 jugando con Troytiño como con el Fútbol Sala jugando con Peña Eldic. Fran Mejías, bienvenido una vez más aquí a 8 Chiclana, doble penalti es tu casa. Y bueno, Fran, vaya pedazo de fin de semana que nos mandamos todos en el pabellón Ciudad de Chiclana y Fútbol 7. Fue tremendo, Fran, ¿cómo estás? La verdad que ya ha recuperado, ¿no? Después de, como bien dice, un buen fin de semana de muchos partidos. La verdad que, sabido todo, creo, va a pedir de boca. Lástima de no ganar la final de Fútbol Sala, pero bueno, sí. La verdad que fue todo bastante, bastante bonita. Oye, Fran, ¿cuántos partidos jugaste ese fin de semana? Si no me equivoco. ¿Cuántos minutos? Los minutos creo que casi todos. Lo que sigue creo que fueron siete partidos, si no me equivoco, porque uno de Fútbol Sala no se hubo, que fue el primero que no vino los chavales de Puerto Real. De Puerto Real, es cierto. El resto todo, son tres de grupo y semifinal y final. Y además, Fran, considerando las altas temperaturas que hicieron ese fin de semana, partidos a las tres de la tarde, 32 grados fácilmente. Sí, la verdad es que sí, sobre todo en Huerta Mata, donde juegas al aire libre. En el pabellón, pues, gracias a los desgracias, no se nota tanto, pero sobre todo en Huerta Mata fue la verdad que bastante caluroso. Terrible, terrible. Bueno, con Fran Mejías vamos a hablar de Fútbol Siete, vamos a hablar de Fútbol Sala y también hablaremos de Fútbol Playa en la recta final de nuestro programa. Vamos con los titulares. Vamos a ver qué tenemos preparado para esta semana. Comenzamos. En la primera semifinal de la Copa Provincial de Fútbol Sala, Sanix, que empezaba perdiendo, al final venció 5-2 a Chuches Tata. La genialidad de Manuel y el golazo de Banana desde su portería hicieron más grande la victoria. En la segunda semifinal de la Copa Provincial de Fútbol Sala, Peña Eldic tuvo la suerte de contar en este partido con un inspirado Fran Mejías, que marcó tres goles y ayudó a su equipo para vencer 4-1 a Clínica Fimede. Ya en la final de la Copa Provincial de Fútbol Sala, Sanix tuvo que esperar hasta la segunda parte para vencer 4-1 a Peña Eldic en un partido donde apareció la experiencia de guerra. Los isleños se quedan con el título y lo celebraron con su gente. Bueno, pues en los titulares ya se ha visto comprobado que hablaremos de esos dos semifinales de Fútbol Sala. Sanix le ganaba 5-2 a Chuches Tata, Peña Eldic le ganaba a Clínica Fimede 4-1 y luego en la final se enfrentaron Sanix y Peña Eldic ganó el equipo de San Fernando. Pero Fran, vamos a ir primero por parte. Estuviste viendo, me decías, antes de entrar aquí a Plató, el partido de Sanix, que le ganaba 5-2 a Chuches Tata. Vamos a ver los siete goles de este partido y lo vamos comentando. Bueno, Fran, me decías tú que empezabas ganando el equipo de Chuches Tata, este 0-1 en el pabellón Ciudad de Chiclana. ¿Qué decimos de ese gol? La verdad que define bastante bien, ¿no? Jamás hacia afuera y al final tira hacia adentro. Yo no sé quién es el que llega ahí en el cruce, no sé si es Juanito, sí. Llega un pelín tarde. Exacto. Este era el empate de Guerra. La verdad que el movimiento es una pasada de Fútbol Sala. Es verdad, ¿eh? Si no lo hace, creo que no lo hace nadie. Mira. Amaga al primero y se va al segundo. Y el pase también de ratita al segundo palo para que llegue Guerra. Guerra fue uno de los protagonistas de Sanix, ¿sabes? Fran, marcó goles importantes. La verdad es que sí, ¿no? Que Guerra sigue dando guerra, nunca mejor dicho. Sí, 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 sí. Espeza los años, los movimientos y el concepto que tiene de Fútbol Sala, yo creo que es un ejemplo a seguido para todo el que le gusta este deporte. Es verdad, es verdad. Guerra, yo no me la voy a jugar con los años que pueda tener de Guerra, pero la experiencia, la veteranía, el saber estar. En la misma final, Fran, con ustedes, marcó dos goles, si no me equivoco. Los dos primeros goles los vamos a ver luego. No lo recuerdo, pero sí que siempre es fundamental, ¿no? En Sanix y Guerra. Sí, buen gol de Juanito, el pase también otra vez de... Sí, Manuel, la verdad que ha jugado que en la liga de aquí nunca ha tenido mucho protagonismo y sin embargo en el provincial ha sido bastante importante para ellos. Otro golazo también, muy buena jugada de Tote, el pase de Juanito, creo que es Rata también el que se lo pone y el gol de Tote. Tote también, muy buen campeonato provincial, ¿eh? Tote la verdad es que decide él, ¿no? Para mí creo que es el más completo de... Mira, y de este gol hay un error entre... Yo creo que hay un despiste ahí, pensando que va a haber golpeo del ala y al final sorprender de detrás. Exactamente. Bueno, y este es el... Banana. El gol de Banana. La verdad tiene un golpeo que... Buah, impresionante, ¿eh, Fran? Espectacular. Además, ni bota, no siquiera, bota adentro. Sí, 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 bueno. Tiene una calidad Banana con la pelota de los pies, impresionante. Bueno, vamos a empezar a detallar este partido, vamos a analizarlo poco a poco y vamos a hablar del trabajo defensivo de Chuches Tata metidito atrás. Vamos a ver, porque le costó trabajo a Sanix ganar este partido. Vamos a ver este aspecto del partido. Fran, yo quería compartir esta imagen también con nuestros espectadores porque entiendo yo que era una posibilidad para jugar la Sanix. Encerradito atrás, ¿no? Y jugar a la contra, ¿no? Y Chuches Tata sí planteó el partido. Yo creo que sí, ¿no? Que es la... Viendo los jugadores que tiene Sanix, viene Paleta, ¿no? Y viene Mono, que son jugadores que vienen de competir en un buen nivel de fútbol sala. Exacto. Y es muy complicado defenderle porque tiene salida por todos lados. Entonces, lo mejor, la posibilidad que nosotros barajamos, pues, defenderle bien, intentar aprovechar una contra y a raíz de ahí, pues, el fuerte de nosotros es defender, ¿no? Exacto. Fíjate que ahí está Chuches Tata bien aplicadito, ¿eh? Sí, la verdad es que ellos, mientras le aguantaron la fuerza, venían con un cambio, si no me equivoco, dos, y notaron mucho la rueda de tanto de Piojo como de Guerra. Mira, fíjate, cuatro hombres... Sí, prácticamente en el área, metido. Sí, 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 cuatro jugadores. Pero la verdad es que defendieron bastante bien. Yo creo que les faltaron fuerzas, pero el trabajo de ellos fue bastante bueno. Sí, 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 mira ahí... Más gente con buen dominio de balón, ¿no? Que también se conocen unos a otros y saben jugar a Fogosalas, jugadores de Fogosalas. Y además, como hemos visto, Fran empezó ganando Chuches Tata 0-1. Eso demuestra, ¿no? El buen trabajo defensivo y luego salir a la contra. Pero hay una situación que cambia un poco en el partido porque esto que hemos visto han sido, Fran, los primeros diez minutos. Y luego Sanix plantea otro partido, el presionar arriba. Vamos a ver también esta otra situación que se dio en este Sanix-Chuches-Tata. Fue a presionar muy fuerte. Como te decía antes, yo creo que ellos físicamente bajaron y Sanix, que siempre viene con muchos cambios, pues era la manera de asfixiarlo, de atosigarlo y de... Sí, y pareciera, Fran, que Sanix no tiene, digamos, esa capacidad de ir a presionar arriba, pero tiene todo tipo de futbolistas. Unos para defender, otros para llegar arriba. Mira, paleta aquí. Yo soy de los que piensan que Sanix puede jugar a Fútbol Sala, lo que quieran. Exacto. Puede apretar arriba, puede apretar abajo, puede tener el balón, puede jugar sin balón. Hacen movimientos que son de Fútbol Sala, que a lo mejor en ciertos otros equipos no tenemos esa capacidad o tenemos pocos jugadores a los que pueden jugar a ese tipo de Fútbol Sala y ellos no. Ellos juegan a lo que quieran. Exacto, mira la presión ahí arriba. Ahí está Irra, mira luchando ahí que... Muy bien, muy bien otro aspecto de este partido donde Sanix los primeros minutos quizás estuvo tocando el balón y ya luego vio que, bueno, que a Chuchestat había que presionarle un poquitito más arriba. Y mira, fíjate donde hacen la presión. Como tú bien dices, al final termina presionando casi en la portería de ellos. Fran, vamos a ver las ocasiones de Sanix, de la primera parte. Vamos a ver lo que hizo el equipo de Armenta en esos primeros 23 minutos de la primera parte. El primer lanzamiento. No sé quién es la verdad. Creo que es Keiko. Keiko. Si no me equivoco. Sí, la parada del portero. Aquí hay otra más de Sanix. Otro remate de guerra. Tote. Otra vez el portero. Bueno, lanzamiento... Sí, casi todos lejanos. De media distancia o larga distancia. Bueno, esas eran las cuatro ocasiones más claras de Sanix de la primera parte. Y fíjate, Fran, que hay una sola ocasión de Chuchestata en la primera parte. Vamos a verla. Vamos a ver ese acercamiento. Bueno, aparte, lógicamente, del gol. Esta es la jugada que hemos destacado de la primera parte de Chuchestata en cuanto a llegar arriba. En cuanto al peligro que pudo ocasionar. Yo creo que ellos se vieron cómodos con el gol a favor. Creo que además fue pronto el gol, si no me equivoco. Y la verdad es que estaban cómodos defendiendo. Como bien has visto antes, no tenían prácticamente ocasiones Sanix. Si no, tiros lejanos. La pena para el partido en sí, yo creo que fue eso. Que ellos venían sin cambio. No tenían respiro, digamos. Sanix la apretó muy bien arriba. Y los asfixió totalmente. Oye, Fran, hay jugadores con carácter en Sanix. Uno de ellos es Irra. Tuvo ahí un altercado con Armenta. Vamos a verlo. Nuestro compañero Iván Ortega se percató de esta imagen. Se enfadó Irra. Luego lo vuelven a llamar. Le dice, ponte la camiseta. Vente aquí de nuevo. Y ahí está Armenta hablando con Irra. Diciéndole, bueno, las cosas claras. Si no me equivoco, la pelada es con el hermano, creo. Sí, la verdad es que hubo un polo visto en el partido. Hubo ahí un cambio de palabras entre los hermanos. Entre David e Irra. Pero nuestro compañero Iván Ortega, Fran, había captado esa imagen donde se ve perfectamente que Irra coge la maleta y se va. Sí, sí. Yo creo que estábamos nosotros abajo cambiándonos ya para jugar y estuve hablando con él. Que al final son calentones que te dan en el momento y tampoco tienes por qué. Al final perjudica al equipo. Exacto. No te perjudica ni tú mismo ni al compañero. Reacción de Chuches en la segunda parte. Claro, ya había que ofrecer otra cosita distinta y reaccionó Chuches Tata. Fran, vamos a ver las imágenes. Esta es clara. Yo creo que fue la clara ahí, ¿no? Además, si no me equivoco, iban de uno arriba y... Mira la parada de banana espectacular. La banana aguanta muy bien. Mira. Estaba como ya tirado en el suelo y de repente sacó los brazos arriba, ¿eh, Fran? Da mucha seguridad al equipo y hay una lástima. Bueno, es una lástima. Acierto de ello porque el error es... Exacto. En la marca después defendieron bastante bien. Un postero jugador, uy, que remate. Y otra ocasión más. Ya más corazón que... Mira, Tote ahí luchando. Sufriendo un poquito. Es raro verlo sufrir. Bueno, y esta ocasión, Fran, mira. Otra igual. Lo que falla, el jugador de Chuches Tata... Yo creo que no se la espera, ¿no? No se la espera. Aquí quiere hacer la... La quiera ser bonita. Sí. Otra más. Mira. La verdad que movieron bastante bien la pelota con portero de jugador, ¿no? Sí, sí, sí. Tuvieron ocasiones. Y comparado, Fran, con lo que ofreció la primera parte, hay una diferencia notable. Exactamente. Oye, queremos destacar dos jugadas de Sanix de esta semifinal. Dos jugadas que ya hemos visto anteriormente, pero las personas que se van a ir incorporando ahora mismo al programa, quiero que vean estas dos jugadas porque las quisimos sacar solas, Fran, porque son para destacar. Este es uno de los goles que empieza Tote y termina Tote, pero quiero que veamos el regate, este típico ya de... Es muy de Tote. De Tote. Además, no sabes si te va a salir a derecha, a la izquierda. A derecha de izquierda, ¿no, Fran? Es lo que te digo, es un jugador tan completo que no sabe uno dónde va a tirar. Este era uno de los goles de Tote, como decimos, lo inició él y lo terminó. Y esta jugada también impresionante de paleta. Cómo deja dos hombres a tres hombres y ahí quiso hacerla arriba, ¿no? La verdad que David, otro jugador que incluso hablaba con él, que antes era mucho más individual y ahora creció a nivel colectivo, es una barbaridad. Sí, mira cómo deja tres futbolistas. Salida con una pierna, con la otra igual. Y luego quiso ahí terminar con un lujito. La imaginación. Exacto. Oye, vamos a seguir, Fran, ya que hemos hablado de paleta, paleta fue en este partido el que gestionó un poco la creación de Fútbol Xanix y vamos a ver lo que hizo paleta en este partido. Ahí está paleta y vamos a ver, porque fíjate, Fran, que todos los balones, prácticamente todos los balones, por los pies de paleta. La verdad es que sí, ¿no? Como te has dicho antes, ha crecido a nivel colectivo y es otro igual que Tote, ¿no? Que al final si tienes que marcar uno, te dedicas a marcar uno, te lo hace el otro y la verdad es que, ya te digo. Es como paleta, Fran, un ejemplo, ¿no? Para que nos hagamos una idea, es como si en Peñaldit los balones pasan por Fran Mejías y Fernandito, ¿no? Una idea más o menos para que, ¿el juego de ustedes cuando juegas de cierre, Fran? Yo sobre todo, Fernandito, ¿no? Yo digo, yo a nivel de fútbol playa, pues quizás yo les pueda orientar algo. Yo, por ejemplo, a Fernando, a Ortiz y en mi equipo son los que más casos le hago, pues son los que se dedican a jugar fútbol sala y de los que puedo aprender y quiero aprender de ellos. El otro día hablaba con un Ortiz y que el año que viene, pues me gustaría ir a entrenar con él para aprender lo que es fútbol sala, ¿no? No solo jugar aquí por jugar, sino ya que estoy dedicándome a ello mucho tiempo, pues intentar mejorar día a día. Sí, pero sí que es verdad que lo hace, además lo hace con una facilidad increíble. Sí, es que va como muy lento y de repente saca ahí. Como ve a Messi o a Fuguay. Sí, sí, sí. Oye, queremos ver de nuevo las asistencias espectaculares de Ratita. Manuel entró al campo y dejó tres detallazos que fueron tres goles de Sanic. Vamos a ver. Ahí está Manuel. Esta es la primera que hemos visto ya en los goles. Hace bastante bien. La queríamos compartir de nuevo. Aguanta bien el movimiento y luego... La verdad que... Esta es otra. Ve muy bien el movimiento de Tote. Y este es un pase espectacular, mira. ¡Joder! Yo tengo la suerte de jugar con él en Cádiz. Y además, quizás aquí no se ve tanto, pero tiene uno contra uno, que es una pasada. Y alguien, pues, colectivamente juega, ¿no? Y Ratita puede tener 18, creo que no llega, 18, creo, si no me equivoco. Impresionante. Pero es un jugado que tiene unas características exquisitas, ¿no? Aquí voy a destacar, Fran, el buen ojo de Darmenta. Lo habíamos hablado hace un tiempo atrás con Óscar, el portero de Sanics, Óscar Gómez. Y nos decía, oye, Armenta tiene un ojo para la zona de la ardila para decir, oye, este lo quiero yo. Y la verdad que con Ratita ha acertado totalmente. Sí, además, Armenta tiene ese carácter que al final futbolista le gusta, ¿no? Es la bronca de vez en cuando, que la de vez en cuando tienen que alabarlo, pero... Exacto. Es un chico que lo vi bastante, que siempre está encima de ello, que le proporciona casi todas las cosas que necesiten. Sí. Y al final está dando fruto, ¿no? Así es. Una revista está. Sí. Fran, vamos a pasar a tu partido. Vamos a pasar a ese Peña, el DIC 4, Clínica FIMEDE 1. Vamos a ver los goles y ya lo vamos comentando con nuestro protagonista. Cinco goles en este partido. Buah. Me equivoco. A ver, Fran, ¿qué tenemos que decir de ese golazo? La verdad que lo primero es el movimiento de Quinn creo que es bastante bueno, ¿no? Después, bueno, yo hago la diagonal y la suerte de que pasa y a Ray Bay, pues... Creo que de las pocas opciones que me quedaba era picarse al portero, porque había atapado bastante bien. Lo tenías encima ya. Aquí le pegas de película. Además, era la única opción que tenía, pues la verdad que estábamos defendiendo bastante bien. Bueno, hay que decir que este equipo era Guatec. Sí, prácticamente le falta el mellizo, ¿no? Sí. Pero, bueno, tenían a dos jugadores que están en el isleño, tanto con Fernando como con Ortiz. Y la verdad que prácticamente, como dices, es lo mismo. Y aquí, Fran, ¿qué? ¿Te equivocaste también? De las pocas cosas que quizás puedo alabar de Miguel es el golpeo, ¿no? Y la verdad que fue bastante bien. La unicación, pues la barrera estaba bien puesta y aquí Ortiz, que sepa hacer todo. Qué buen gol de Ortiz. Es que sí, le defendimos ya como te digo antes. El cuarto, creo que el 3-1. El 3-1 y el cuarto prácticamente es igual. Otra defensa de portero de 5 y en un robo, pues. Ahí está. Es igual. Qué bien. Oye, el pase de Queen es espectacular, ¿eh? La verdad es que sí. A veces se puede ver bien en la repetición. Queen es un jugador que está creciendo, a nivel, amor, carácter lo tiene, pero a nivel técnico e individual, tanto como individual como colectivo, está creciendo. Lo hace de primero, ¿eh? Sí, sí. Además lo hace tranquilamente, mirando dónde quería ponerla. Y la verdad que, bueno, nos dio la tranquilidad que necesitábamos en ese momento para disfrutar los últimos segundos del partido. Y la aceleración ahí de Fran de rabia ya, ¿no? Nunca lo celebro, pero bueno. Sí, había que celebrar. Además creo que emitió más gol en el provincia que en toda la liga de invierno. Sí, sí. Oye, hicieron una cosa muy bien en este partido. Presionaron arriba. Fran, le quitaron muchos balones en la salida a Clínica Fimedia. Vamos a ver los momentos del partido cuando ustedes estuvieron ahí presionando un poco más arriba. Esto, Fran, lógicamente se debe de trabajar y como dices tú, hay jugadores que, bueno, que esto lo trabajan. Fernandito, por ejemplo, sabe lo que es presionar arriba. Antoñito también en su tapa en Aguatec los Perritos. En Aguatec los Perritos, claro. Ortiz. Sí, son jugadores que están acostumbrados a esto, ¿no? A vivir lo que es el fútbol sala. Y al final, ya te digo, como te he dicho antes, o aprendemos y absorbemos cosas de ellos. Sí. O no vamos a mejorar nunca. Pero la verdad que estuvieron muy bien, ¿eh? La verdad que sí. Este partido, la semifinal, creo yo, Fran, que ustedes llegaban físicamente, un poquito más enteros. No sé si me entiendes comparado con la final. La verdad es que sí, ¿no? Date cuenta que de lo que es la Peñaldía, habíamos, si no me equivoco, cuatro o cinco que estábamos jugando también en el Provincial con Tritiño. Entonces, quiera que no, es una carga de partido que se nota. Además, partidos intensos, ¿no? Sobre todo en el fútbol sala, a lo mejor en el fútbol siete un poco menos. Pero en el fútbol sala se nota. Así es. ¿Qué pasó? Una de las cosas, vamos a decir, negativas de Peñaldic en este partido, muchas pérdidas de balón, Fran. No sé si te acuerdas tú de cuántos balones se perdieron. En controles largos, vamos a ir viendo. Cada uno quería hacer la guerra por su cuenta. Mira, aquí Antoñito se da media vuelta. Luego aquí se va a enredar el mismo. Teniendo un compañero al lado. De estos detalles que... Antonio sabemos las circunstancias, bueno, las circunstancias no, sino las cualidades que tiene, que es un jugador que siempre busca su golpeo, porque tiene un golpeo que normalmente incluso para siempre ha entre los tres palos. Y él estaba como ansioso de querer meter el gol, ¿no? Sí. Mira, hay otro robo de balón. También la pista resbalaba mucho en comparación con la que estamos habituados a jugar. Entonces, yo creo que todo influía un poco también, ¿no? Ahí pierde Ortiz el balón. Aquí vamos a ver otra acción entre Fernandito, Dani. Ahí está Fran. Están buscando, buscando ahí distintas opciones. La verdad es que, ya te digo, a mi parecer la pista resbala demasiado. Sí. Y eso es que era que no se nota mucho. Incluso hablar con Sani, ¿no? Sí. Que pisan mucho la pelota, que... Y era una de las características de las cuales no estábamos cómodos a la hora de realizar. Ese es el juego. Exacto. Fran, una sola ocasión en la primera parte. Esto nos lo dice nuestro compañero Iván Ortega, que fue el que grabó el partido, ¿ah? Vamos a verlo. Y yo la verdad es que no me lo creía. Esta es la única ocasión, acercamiento que han tenido ustedes en la primera parte. ¿Es así, Fran? ¿Recuerdas alguna más? Yo creo que sí, ¿no? Que quizá empezamos con mucho respeto, ¿no? Y nos costó entrar en el partido. También, como te digo, veníamos de Eugafo 7. Y nos costó mucho entrar en el partido. Una vez que entramos y ya estuvimos cómodos y que realizamos el juego, que estamos habituados a hacer. Sobre todo en la segunda parte, pero en la primera parte, en estos 23 minutos... Como hemos visto, muchas imprecisiones, mucho nerviosismo a la hora de tener la pelota. Querer llegar demasiado rápido y no nos benefició en nada. Clínica Fimedes sí tuvo más acercamiento a la primera parte. Vamos a verlo y lo vamos compartiendo con Fran. Estuvo en el palo, si no me equivoco. Aquí hay otra más. No, yo la verdad es que tuvieron bastante. Cucu, si no me equivoco, se llama. De Fernandito. Bastante... Ah, mira, esta la sacas tú, la línea, Fran. Sí. Lanzamiento de Javi, creo. Es una pérdida a la hora de crear y... Y yo vi que Parra salió y me metí ahí. La verdad es que tuve la suerte de despegarla. Ahí es listo, ¿eh? En la línea. Aquí hay otra más para Clínica Fimedes, el equipo de San Fernando. Muy bueno el pase ahí en diagonal. Hay un error de Quinn. Muy bien Parra. Abajo. La verdad es que Parra ese partido ha sido un... Vamos, en general, ¿no? Pero ese partido ha sido bastante acertado. Bien. Esas eran las ocasiones de Clínica Fimedes. En la primera parte tuvieron... Yo creo que hemos mostrado, si no son cuatro o cinco ocasiones. Hay dos muy claras. Y además tuvieron mucho más control de pelota que nosotros. Estuvieron mucho más acertado en todos los aspectos. Este resultado, Fran, este 4-1 de este partido que estamos viendo engañoso. O sea, podría haber sido un poquito más incalado. Viendo el primer tiempo, la verdad es que sí. No, que es engañoso. Pero es verdad que nosotros en el segundo tiempo ya mejoramos en todos los aspectos. Tanto en ataque como en defensa. Vamos a ver precisamente, Fran, ya que has dicho la segunda parte que han mejorado. Vamos a ver las ocasiones de los dos equipos. Ya en la segunda parte. Esta es una de ellas. Una muy buena ocasión, fíjate. El Kuku. Creo que se llama. El Kuku no lo conoce. Nunca había jugado con el gol. Sí, tocó en el palo también, ¿no? No se lo esperaba. Aquí hay otra más de Klinika Fimede. Muy bien, Rafa. Esta ya es de Peñaldee. Oye, lo de Queen es increíble. Miren cómo lo deja solo. Además jugando de pivo, que no es su posición habitual. Mira, otra más. Otra de Queen. Un poco más y llega a Fran. Pero creo que, si no recuerdo más, los mejores minutos nuestros es con Queen jugando de pivo. Sí. Mira, esta de Danik aquí pide falta, se enreda un poco. Era una ocasión para ustedes. Esta es otra más para el equipo de San Fernando. No, yo la verdad que, como te he dicho, están habituados a agua fútbol sale y se nota. Por lo menos en la segunda parte, Fran, ya hemos visto un poquito más de ida y vuelta, ¿no? Sí, más de ida y vuelta, ¿no? Más de lo que a nosotros realmente nos gusta. Exacto. O donde la Peñaldee quizás se sienta más cómodo. Así es. Sí, sí, sí. Oye, tenemos que ver de nuevo lo que hizo Fran Mejías en esta semifinal. Para las personas que se estén incorporando ahora mismo, estarán diciendo, bueno, ¿qué hizo Fran Mejías? Esto. A lo Leo Messi. Ah, porque lo que hizo Leo el otro día también, con el Bayern Múnich en la vida. No tiene nombre. Hombre, la verdad es que hemos dicho antes, ¿no? Un buen movimiento de Queen, yo hago la diagonal y la verdad es que la única opción que tenía era la que me quedó, vamos a picarla y... Oye, esta ocasión es increíble, Fran. Mira lo que haces acá. Y yo no sé si Queen ahí se abrió de piernas y Dani no se lo esperaba. Muy bien. Aquí está el gol de nuevo. ¿A quién se lo dedicaste ahí, Fran, que haces como...? Ahí teníamos una pequeña disputa entre Fernando y yo de que a ver quién le pegaba y él al final me la cede, dámela, dámela, dámela y yo le digo, ahí la tienes. De buen rollo, además con Fernando tengo un trato bastante bueno. Genial. Yo genial con él y la verdad es que, como te he dicho siempre, contento aprender tanto de él como de Orte. Sí, Fernando cada día va mejorando, cada día deja detalles. Quizás, y lo voy a decir, en el carácter, pierde un poco, pero es cosa... Sí, porque se ve muy pasota, pero a la vez siempre hacía así, ¿no? Y creo que si no fuera así, a lo mejor no jugaría como juega. Sí, sí, es propio de Fernandito, pero tiene una calidad tremenda. Tiene indudable, ¿no? Tremenda. Y el joven también tiene un futuro importante. O sea, jugando ahora con Vigili, la verdad que progresando, intentando mejorar día a día y la verdad es que se nota cuando juegas con él. Sí. Oye, nos vamos a ir a publicidad, Fran, y después volvemos con el Fútbol 7, que también fuiste protagonista, campeón contra Tiño. Así que vamos a publicidad, volvemos enseguida y ya estamos con el Fútbol 7 y la final de Fútbol Sala. Volvemos ahora. ¡Gracias!